¿Qué es lo importante de volver a jugar con central? ¿Qué es lo importante de volver a jugar con central? Me hace una nueva oportunidad para seguir demostrando. ¡Oh, mirá que me gusta! ¡Lichy! ¡Crack! ¡Crack! ¡Mirá que me gusta! ¡Hoy un bostero! ¡Autoestima que tenés! Sí, tranquilo, esperando el miércoles y tratar de hacer lo mejor para pasar a la otra fase. ¿Fue importante haber cumplido en este tiempo que te tocó jugar? Sí, son oportunidades que se te dan y uno trata de hacer lo mejor. Y bueno, por suerte fue bastante bien. Así que bueno, otra vez tengo la oportunidad el miércoles y tratar de hacer lo mejor también. ¿Es difícil mantener la mente en algo cuando hay tres campeonatos que se están jugando? ¿O estar enfocados directamente en algo? Porque me imagino que son el único club que están a punto de o pueden llegar a lograr la triple corona. No, no, nos vamos enfocando partido a partido porque los tres torneos se van dando todos mezclados. Así que el otro día pensábamos en el partido contra Bodo Cruz, ahora contra Central. Hola, Fachel. Y bueno, ahora pensaremos, estamos pensando en el miércoles y después paso a paso. ¿Pudiste ver algo de Central? No, todavía no vimos nada. O sea, vimos el partido con River, pero no sé qué equipo va a presentar el miércoles, así que tranquilo. Si te vamos a elegir, ¿la Copa Libertadores, el campeonato o la Copa Argentina? Sí, yo elegiría la Copa Libertadores. Es un sueño que uno siempre quiere cumplir, así que... Si me van a elegir una, la juego para esas, pero obviamente que vamos a ir por las tres. La última, ¿6 penales patear? Creo que sí. No sé. Ojalá, ojalá lo mismo. Hoy pateé, así que... Por eso te pregunto, por eso te digo que estaban pateando que estaban ensayando definición. Sí. No, no, justo se dio que empatamos, así que... No sé, no sé, en ese momento veré. ¿Tú sos jugador de cerrar los toros y parla al medio o por ahí la picamos? No, no sé. Por ahí la pico. Para que la pique no sé qué.